Marco Aurelio, volviendo al tema este de las pocas personas con profundidad, ¿tendría que ver esto con la idea de que dos personas no pueden interactuar directamente por más de cuatro horas diarias? Bueno, incluso con una que tenga profundidad. Yo creo que esa es una observación que ha sido hecha por quienes han estudiado el asunto, no es algo que haya dicho yo. Incluso hay personas como el famoso psicofilósofo Jean Paul Sartre, que decía, aunque él hacía una diferencia, ¿no? Para los hombres dos horas, y con las mujeres sí tenía más paciencia, pero con los hombres dice que era suficiente dos horas. Yo como pauta tengo la observación del gran poeta Giacomo Leopardi, que decía, No hay nada más raro en el mundo que encontrar a una persona habitualmente soportable. Y yo creo que es así.